Una, la presentación del libro, que significa que hemos terminado un taller más del Fórum de Política Feminista. Y otra, que el Fórum de Política Feminista cumple 25 años y estamos en el año de su celebración. Entonces, dentro del contexto en el que estamos, en que una tarde nos podamos reunir para celebrar dos buenas noticias, yo creo que es donde lo tenemos que remarcar. En primer lugar, va a intervenir Nina Infante, nuestra presidenta, también miembro del Fórum de Política Feminista de Valladolid. Y será ella quien nos dé la invitación. No sé si es necesario... ¿Puedo hacer el manto? Sí. Pues se oye así, ¿no? Bueno, yo voy a ser muy breve porque hoy lo importante, yo creo, aquí el libro lo tenéis en las manos, de manera que solo hacer una pequeña reseña del mismo, de las que estamos aquí. Ve a Cris y también en Cristina y luego daré la palabra sobre todo a la maestra Acelia Moro. Acelia Moro, que realmente lo primero que quiero hacer es agradecer a Celia, como no, y a todas las de la mesa y a todas y a todos los que estéis aquí. Me alegro muchísimo de que podamos compartir estos momentos aquí entre todas y todos. Luego, que si quisiéramos también hacer un pequeño coloquio, o grande, no sé, en función de cómo lo tenéis, y finalmente tomar, hacer un brindis, ¿no? Lo primero que quiero decir es que este libro que hacemos, que tenéis en vuestras manos, tenemos, dice que es el 25 cumpleaños del foro de política feminista. Es un libro bastante denso, queremos que sea una herramienta de trabajo, no es por tanto ninguna novela, sencillamente es una herramienta de trabajo. Contiene tres ejes fundamentales, ¿no?, que son el feminismo ante un cambio de ciclo, de retrocesos en el empleo, el reparto en el tirano y el estado de bienestar, ese sería un primer ciclo, que contiene, me parece que son 11 ponencias, y luego también dos manifiestos, manifiestos que uno de ellos tenéis por ahí, también. Es el de la María Violeta, el que dice que nosotras, las mujeres, tenemos, desde luego los recortes afectan a todos, a todas y a todos, pero a nosotras mucho más. Dice por ahí eso, y desde hace cuatro años, desde que comienza la crisis, desde luego desde el foro hemos estado siempre pretendiendo que, visibilizar todo lo que afecta a la crisis a las mujeres, porque a veces los datos globales engañan un poco, ¿no?, y no se ven precisamente a quiénes afecta o de qué manera afecta a unos y a otras. De esa manera hemos venido trabajando desde el feminismo ante la crisis, que sería el primero, y hasta aquí, hasta este momento, ¿no? Nos parece, y por qué querer poner los datos de cómo afectan a las mujeres y cómo afectan a los hombres en nuestros libros, en nuestros análisis, pues sencillamente porque en función de los datos que se ofrezcan, también van a ser así las medidas que luego se pongan en marcha para corregir estas desigualdades, ¿no? Y el otro eje, segundo, es lo privado es político. Aquí entramos, va a haber, una de las ponencias es, tiene que ver con la prostitución, y eso es lo que va a desarrollar Beatriz. Pero también hay otros análisis de cómo estamos las mujeres ante la violencia, y cuáles son las medidas que se están poniendo y cuáles las que no se están poniendo y las que verificamos que se pongan, ¿no? Un tercer apartado sería, o eje, dice, por el reparto del empleo y los cuidados. Todas sabemos bien cómo afectan a los cuidados a la profesión de las mujeres, al desarrollo personal y profesional de las mujeres, de forma que ahí también se hace un análisis importante y también otros manifiestos que dicen un poco con firmas de bastantes asociaciones, etcétera, etcétera. Bien, estos tres ejes que este año, como nos ha recortado la subvención del Instituto de la Mujer, que es quien subvenciona el libro, pues lo que hemos hecho también nos va a ser reducir la letra. No queríamos dejar ningún tema afuera, yo quería reducir un poquito la letra, ¿no? Y solo decir ya que agradezco no solamente a las que vienen aquí en este libro, que son muchas, sino también desde el Fórum queremos agradecer a todas aquellas que son en torno a 150 mujeres y algunos hombres que han escrito y que han dejado sus propuestas aquí escritas, ¿no? Lógicamente este trabajo no es solo del Fórum, es un trabajo colectivo, es un trabajo de tantas y tantas asociaciones también y tantas mujeres y hombres, ¿no? Solo voy a hacer un apunte más que me ha pasado, pero voy a finalizar así. Dice, el 24 de octubre, en la séptima edición de la economía del mundo, se presentó el informe sobre la brecha de género mundial de 2012 y España no está ya entre los 20 primeros, cae del 12 al 26, para que veamos cómo vamos evolucionando. Dice, el informe ubica a los países nórdicos en los primeros puestos, dado que Islavia, Finlandia, Noruega y Suecia han cerrado cerca del 80% de sus brechas de género. En la parte inferior del ranking, algunos países todavía deben cerrar sus brechas cercanas al 50%, mientras que más de la mitad de esos países encuestados no pudieron cerrar su brecha económica de género en más del 5% durante los últimos 7 años. Bueno, esto es una noticia también del país que podéis ver, solo para ver un poco, para contextualizar un poco cómo nos encontramos, ¿no? No quiero entretener nada más, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Aplausos.